Este es un set de teléfonos. Si. Te vas a bañar en la playa. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo se pasa. Tenga cuidado. Aquí ve. Aquí. Aquí. No, no, no. No vamos a ir ahí ahora. Pájate amor. Pájate. Mami. 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 Pájate amor. Bien amigos. Hemos llegado a la playa La Costa del Sol. Y hay que andamos. La playa está al otro lado. Pues ahí nos vamos a pasar, a la calle para ir directo a esas ricas olas. si ahí lo vamos a dejar esperemos esperemos y no voy a dejar si va de hora pasemos mi manuel no está allí no no está mira el gato viendo ahí está para allá vienen bastante esperen esperen no manuel ahí va a estar si ahí va a estar pero no vamos a dejar el carro ahí después de esto nos pasamos vaya 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 pase rápido ahí va en la calle atrás traete el agua atrás no me dejaste nada se nos queda el agua vamos a ir Gracias por ver el video. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Se hace calor. Echí mi canilita miel. Miguelito, llevas la ola para surfear. Ahí está. Ahí no puede dar a ver el culo. Con todo, ahí está. Con todo, de los poderes. No puede dar a ver el culo. 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 Ya se siente lo rico de las olas Pero se siente caliente Se quebró el libre templado Se va a caer Todo se va a caer Bueno amigos y amigos Hemos llegado a la playa A disfrutar un rato La plaga viruleña se ha venido a disfrutar un rato De este rico y hermoso mar Y el sol por supuesto que está Está fuerte Miren que hermosura Ahí va la plaga Con la silla Con la sandilla Y la señora con la maleta Y allá van las dos plagas Adelante que ya no se aguantan Por irse a meter Lo bueno que van cargados Una lleva la pelota Y el otro la hielera Ya se quieren ir a meter Pero ahorita está bravo Estamos en una playa de grota De sol Bueno digamos a la par de la cruz de sol Está muy rica el agua Para volvernos a meter Y como dice la gente A bañarnos A bañarnos con todo Y esto carito que dice Pero aquí está malo porque ¿Por qué? Porque miren Ajá Porque aquí puede ser que venga el agua Hasta ahí va a llegar el agua Ahí trae la pelota Vamos a jugar pelota Vaya pues Lo malo que está haciendo mucho Está haciendo sol Está haciendo calor Y lo malo que mira ¿Ves? Y anda despacio aquí Se morirá Está caliente ¿Ves? Sí Ahora ven aquí está Una tarjeta roja Que si necesitan Somos todos No necesitan Pero si van aquí Está Llego Pero si van aquí Con todo Con todo Con todo Elmer Está filmando Estamos filmando Creo que usted es El que va a andar con la tabla No Aquí traemos Salvavidas Es el nuevo Salvavidas Ahí está Vamos pues Con todo Eso ¿Me voy a poner el traje de baño? Ahorita lo voy a poner Quizás Pero el color de esto Lo traje Naranjadito Dice Con verde Va a parecer Para que hagas idea No hombre Mira viene La mujer más guapa De Zacatecoluca Es la mujer más guapa De la plaga Dice Ahí está Y ustedes Dejan sola La abuelita Y ella es La madre de la plaga A ver como disfrutan Los niños Hasta ahora Hola 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 Ahorita A cuál chamaca Vamos a ir a ver Esta es Esta es Más cerca Más cerca Uy Malo El señor El plaga mayor Bueno amigos Aquí lo dejamos Con este video Espero sea de un agrado Para Para ustedes Dejando esta hermosura De la playa Miren Miren lo que está ahí Julio viendo aquella Señora No hombre Bueno aquí lo dejamos Amigos Espero les agrada El video Este rico Panorama Pues aquí andamos Y aquí está la plaga Descortando